Bueno, como estábamos hablando recién, el tema de encontrar con alguien herido. O sea, pongámoslo en la situación primero, lo que les estaba hablando, de que todos tenemos alguna familia que vive con nosotros, y podemos encontrar lo que, sin querer, cocinando, haciendo las quehaceres de este hogar, se puede animar. Ahora, pongámoslo justamente desde el punto de vista de imágenes. El punto de vista de imágenes, o del sistema mismo, ¿cuál es? Que, por ejemplo, que sea por otra cosa, por otro tema, que en realidad fue un intento de robo, que la cortaron a la persona, la encontramos tirada en la calle, o justamente lo que trata imágenes es justamente sobre un hecho como, no sé si llamarlo catástrofe, tampoco que quedaría bien terrorismo, sino que, digamos, sobre una calamidad de ejes, ¿sí? O sea, entonces justamente la idea es poder colaborar, ¿sí? Bien. Ahora le llenar un colaborador. Venga, al piso. Me dijiste que tenemos que, pero tal, ché. Traigo un cuchillo de madera. A ver, no. Cuchillo. Hombre en la calle. Situación, como dijo Gastón, venía así, venía una hija chica, lo encarameló, vino otro, y va a apuñalar. Está apuñalado. Está perdiendo sangre. Vengo yo, o viene gente, hay que ayudarnos. ¿Cómo ayudamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, el tipo está ahí desesperado. El que trata herido, está herido. Bien. Primero, lo dije ayer, la calma de uno. Segundo, acercarse a la persona y ver cuál es la herida que tiene. En este caso, ¿qué hay? Un cuchillo. Un cuchillo. No van a hacer la clásica que hacen todo y hacen esto. Porque donde sacaban el cuchillo... Ah, bueno. Ahí está. Se ve. Ahí está. No hagan la clásica que sacan el cuchillo y ya está. Porque cuando sacaban el cuchillo, esa herida se llenó de aire y podemos matar a la persona. Porque no sabemos en qué parte del órgano del cuerpo humano está herida. Por ejemplo, con este cuchillo. Este cuchillo lo que tiene, tiene filo de un lado y tiene un serruchito de este otro lado. ¿Se ve? Perfecto. Ahí está. Un corte limpio. Un corte limpio. Este corte, si yo llego a sacar del cuchillo a este tipo, no solamente es que lo voy a cortar, sino es que le voy a sacar parte de las partes del cuerpo de adentro de los órganos y se lo voy a sacar con esto. Entonces no puedo. Una vez que está así, yo tengo que tratar de ayudarlo a llevarlo al hospital o que venga a buscarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primer punto. Dijimos la calma. Segundo punto. Calmar a la persona y hablarla. Preguntarle cómo está. Porque puede entrar en shock. Y ahí es donde se empieza el problema. Calmar a la persona. Una vez que se calmó la persona, hay que empezar a... 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 que no salga más sangre. Porque todavía está saliendo sangre. Si yo saco, va a salir más sangre, pero va a entrar aire y se puede morir. En este caso, estando ahí, podemos lograr que si bien el ópero, la apuraleza esté rápida, esta persona se puede salvar. ¿Cómo podemos ayudar? De la siguiente manera. ¿Me está haciendo el maletín? Tenemos un maletín. Quería, mi botín. Ya se me murió el tipo. Tenemos un maletín. Le tenemos de todo, un poco. Hay que movilizar al tipo. Hay que... Esa herida prepararla para que cuando vengan se lo tienen que llevar. Sin sacar el cuchillo. ¿Por qué? Ha pasado el caso que han sacado el cuchillo 11 8 21 33 34 35 30